Se está concretando un sueño que hace mucho tiempo tenían los habitantes de cirio técnico porque era un antes y ahora va a ser un después. El pavimento significa más y mejor conectividad y significa también más tranquilidad cuando uno anda en la ruta. Era la última localidad del departamento San Martín que no tenía acceso pavimental. Nos va a permitir un progreso, un desarrollo y una oferta para aquellos que quieren radicarse no solo a vivir sino también pensando en alguna actividad productiva. El día a día de todo el recurso humano que se traslada al pueblo de la emergencia, los proveedores, la necesidad de un transporte público que no existe hasta el día de hoy. Me parece que nos cambió totalmente la agenda de trabajo, de proyectos y nos genera mucha expectativa, mucha emoción.